Hola mi gente bella, el día de hoy les traigo un remedio casero y súper efectivo además de económico para limpiar nuestras axilas En un platito limpio vamos a mezclar una cucharada sopera de yogurt, en este caso yo tengo yogurt griego pero puede ser cualquier tipo de yogurt siempre y cuando sea natural Vamos a agregar medio jugo de un limón, si no tienes limón a la mano puedes utilizar media cucharadita de vinagre, puede ser vinagre blanco o de manzana Vamos a mezclar súper súper bien, vamos a agregar nuestro exfoliante que en este caso sería una cucharada de bicarbonato de sodio Esta mezcla la vamos a batir o mezclar súper 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 bien y te vas a dar cuenta que va a empezar como a burbujear porque es la reacción química que tiene el bicarbonato, el limón o el vinagre si se lo llegaras a poner Esta mezcla como se va a esponjar un poquito la vamos a poner en nuestra axila, nuestras dos axilas La verdad con este poquito te va a alcanzar para tus dos axilas, incluso te puede llegar a sobrar un poquito Entonces te recomiendo que no hagas mucho, solo haz lo necesario en este caso para una vez Esta mezcla nos la vamos a poner tres veces por semana previa limpieza a nuestras axilas Haz un masaje suave para exfoliar con el bicarbonato, solo ten cuidado de no irritar tus axilas Deja reposar por 15 minutos y enjuaga, no te expongas al sol en este tiempo porque te puedes manchar por el limón o el vinagre Y una vez enjuagada así es como queda nuestra axila, queda limpia Obviamente la piel tiene protuberancias, la piel tiene poros, no se va a ver perfecta ni lisa pero si te limpia muy bien Si este procedimiento lo realizas por lo menos tres veces por semana en 15 días vas a ver un resultado bastante favorable Recuerda que este resultado solamente es para las personas que no tienen resistencia a la insulina Si tu tienes resistencia a la insulina necesitas ir con un médico porque las manchas que te salen en axila y cuello son por la enfermedad que tienes Así que si tu tienes muy manchada el área del cuello y las axilas muy muy negras ve al médico porque probablemente tengas resistencia a la insulina Y eso ha sido todo por el video de hoy, muchas gracias por su atención, yo los veo en otro video Hasta luego, bendiciones